Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo de la mula. Los saluda Josefina Townsend con Farid Cajat. Les damos la bienvenida a este programa. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Hola. La próxima semana ya vamos a saber, en principio, se debería saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Las elecciones son el 3 de noviembre, la próxima semana, el martes, el miércoles. Podría ya conocerse un ganador, aunque si está muy cercano el resultado, quizás no. Esperemos que sí, para que no haya problemas sobre reconocimiento del triunfo de uno o del otro. Hasta ahora todo indica, las encuestas indican que va a ganar Biden, pero siempre recordamos lo que pasó en el 2016, por eso quizás la cautela. Vamos a hablar de elecciones en Estados Unidos, vamos a hablar de elecciones que ya se dieron también en pandemia. Estados Unidos está dando cuando está sucediendo un pico en las infecciones y las hospitalizaciones por el COVID, sobre todo en los estados del medio oeste estadounidense. Vamos a hablar también de las elecciones que se acaban de dar este domingo en Chile, el previsito, el referéndum sobre rechazar o aprobar cambiar la constitución de Pinochet, y también vamos a hablar sobre resultados contundentes en ambos casos, que veremos así también en Estados Unidos, en Bolivia, que dieron como resultado una victoria en primera vuelta del candidato del MAS, Luis Arce. Farid, comenzamos por lo que ha pasado en Chile y las repercusiones acá. Esta aprobación, el rechazo de la constitución dictada en el gobierno de la dictadura de Pinochet, ha tenido reacciones desde la izquierda de la derecha acá, ¿no? Para la derecha esto es un camino a Venezuela, hacia la venezolanización del Perú, y para la izquierda es un regreso más o menos a los tiempos de Allende, o eso es lo que podría verse con cierta nostalgia. ¿Qué te parece a ti que significan estos resultados en Chile? Creo que no es ninguna de las dos cosas, y la derecha no está unida en torno al tema. Si uno asume que, en Chile, claro, que históricamente la derecha chilena ha sacado 40% más del voto y que solo 20, 22% de quienes votaron se opusieron al cambio de constitución, la derecha sencillamente no está unida en torno al tema. Y de hecho, quienes se oponían a un cambio integral de constitución... Perdón. Sí, y tanto lo que menciona la derecha, que Joaquín Lavín, uno de sus representantes más conocidos, votó por aprobar el rechazo, o sea, votó a prueba. Sí, por eso decía, los que dentro de la derecha se oponían a un cambio integral de constitución, no necesariamente se oponían a reformas de la constitución, se han hecho más de 50 desde el retorno a la democracia. Ahora, lo que sí cambia aquí es que la derecha deja de tener poder de veto. Salvo que obtenga más de un tercio de los asambleístas en la convención que va a redactar la constitución, ya no va a tener poder de veto. Poder de veto que sí tenía sobre cualquier reforma hasta ahora, porque se requería una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Entonces, la derecha tenía poder de veto sobre reformas constitucionales, y por eso, frente al argumento de que ya se le habían hecho más de 50 reformas a esta constitución y se podía continuar en esa línea, lo que algunos argumentan, y creo que con razón, es que eso no era suficiente, porque la derecha tenía, teniendo poder de veto, se había rehusado a hacer reformas al capítulo, a los aspectos económicos de la constitución. Y ahí es donde, a criterio de quienes quieren cambiar la constitución íntegramente, es donde había que hacer las reformas. Esas reformas no se habían hecho. Básicamente, el tema de que en Chile, lo que en otros países son servicios públicos provistos por el Estado, en Chile, educación, salud, jubilaciones, jubilación, pensiones, en Chile se definen como materias que están sometidas a la libertad de elección individual, y en donde la persona puede elegir si prefiere atenderse, por ejemplo, en la salud pública o en la privada. El problema obvio con eso es que aquí el criterio para elegir es cuántos dólares, o cuántos pesos tienes, no cuántos, cuánto poder de voto como individuo, porque obviamente lo que termina ocurriendo es que quienes tienen recursos para atenderse en la salud privada, lo hacen, quienes no, tienen que atenderse en la salud pública. Se rompe el principio de solidaridad entre estratos sociales, porque los que se atienden en la salud privada dejan de aportar a un fondo público, directa o indirectamente, sea aportando al servicio público de salud o pagando impuestos, y eso hace que el Estado cuente con menos recursos para proveer atención de salud para 77% de la población, que es la que no tiene capacidad de atenderse con seguro privado. Entonces, ese era el problema de fondo en temas de pensiones, en temas de salud, en temas educativos, y eso no se había cambiado desde la dictadura. Ahora, ¿crees que todavía hay muchos temas por definir sobre esa convención constituyente, si va a ser paritaria o no paritaria, qué espacio van a tener los pueblos originarios, pero crees que la tendencia sea a una constitución, como creen algunos y temen otros, camino a un Chile, de alguna manera socialista? Va a ser un país más cercano a una socialdemocracia occidental. Para ponerlo en términos, digamos, comparativos, Chile ya tiene un nivel de ingreso que lo ubica en el umbral de ser un país de altos ingresos. Ahora, Farid, disculpa que te interrumpa, ¿ya ha tenido gobiernos socialdemócratas? Sí, pero que no hicieron mayor diferencia, en parte porque no pudieron cambiar la constitución. O sea, el modelo económico está amparado por la constitución y esa parte de la constitución no se pudo cambiar. O sea, Chile, hay que ponerlo en contexto de las democracias capitalistas occidentales. Por ejemplo. Los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Europa Occidental, Estados Unidos, ahí también están México, Polonia, pero básicamente son países de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón. Chile es un país de ingresos en el umbral de los ingresos altos, 16 mil dólares per cápita. No es todavía un país de altos ingresos, pero está muy cerca de serlo. Pero cobra muchos menos impuestos que otros países de altos ingresos. El promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para ponerlo nuevamente en términos prácticos, Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, el promedio de la tributación como proporción de la economía es 33 por ciento. El de Chile es 20 por ciento. Uno. Y dos, el gasto social como proporción de la economía en esos países es 20 por ciento. En Chile es 11 por ciento. Eso es lo que se busca cambiar para parecerse, no a la Unión Soviética, ni siquiera al Chile de Allende, para parecerse a los países europeos occidentales, democráticos en lo político, capitalistas en lo económico, ¿no? Eso es lo que le faltaba a Chile. Ahora, incluso si se piensa en un regreso a un gobierno de izquierda en el MAS con esta victoria rotunda de Luis Arce, el gobierno o los gobiernos de Evo Morales, si bien fueron muy cuestionados porque perseguía opositores y forzó tercer y cuarto periodo, el tema económico no se puede haber hablado de un gobierno tipo Venezuela, ¿no? No tenía esas cuentas. No, no. A ver, el gobierno del MAS es un ejemplo práctico de que la estabilidad macroeconómica es un tema de sensatez, no de ideología. No de ideología. No puedes tener déficit comerciales y fiscales a perpetuidad. Tardo o temprano tienes que cerrar las cuentas, al dar las cuentas, ¿no? Y eso lo entendió Arce cuando fue ministro de Economía de Morales, ¿no? Bolivia, salvo en los últimos dos años, no tuvo grandes déficits ni comerciales ni fiscales, no tuvo un alto nivel de endeudamiento público. Es cierto que tampoco hereda un alto nivel de endeudamiento. Tiene una ventaja que no va a tener ahora y es que cuando la izquierda llega al poder en gran cantidad de países de la región, América Latina y el Caribe, en los primeros años de este siglo, por primera vez en la historia de la región, porque en el pasado los partidos de izquierda o eran ilegales o eran derrocados cuando ganaban legítimamente elecciones, cuando finalmente pudieron participar y ganar sin ser derrocados, bueno, aunque alguien podría decir que esa tradición se rompió con Evo Morales en el 2019, pero por lo menos pudieron gobernar durante más de un periodo de gobierno, tuvieron la suerte de que les toca el boom de las materias primas. Eso es un factor a favor que no van a tener en esto. Ahora, y tienen la pandemia en contra, además, ¿no? Y tienen la pandemia en contra. Claro. Ahora, también lo que demuestra Bolivia es que se puede, un partido no tiene por qué depender de un caudillo necesariamente y aún así ganar las elecciones. Bueno, lo que pasa es que el MAS sí es una fuerza social importante. El MAS es una confederación de gremios. Pero solo había tenido de presidente a Evo Morales. Bueno, Evo Morales contribuyó a eternizar el mito de que él era el candidato indispensable, ¿no? Que Arce era problemático porque ni era indígena ni era de origen humilde. Era un académico de clase media. Pero lo que ha demostrado es que eso hasta puede haber sido bueno en el contexto de un país altamente polarizado, porque Arce no generaba las resistencias que generaba Morales. Y Arce obtiene más votos este año que Evo Morales hace un año. Se asumó. Y lo que demuestran las elecciones tanto en Chile como en Bolivia es que se ha podido votar, votar en pandemia. Y lo que está también viéndose en Estados Unidos, ¿no? A una semana de las elecciones, a menos de una semana es que están votando en Estados Unidos y lo están haciendo por millones, más de 70 millones ya votó o por correo o en persona. Lo que puede mostrar el temor a ir el día de la elección o también el entusiasmo de la gente por votar esa vez. Creo que muestra exactamente ambas cosas. Quienes menos temen a votar en pandemia son los republicanos. Primero porque Donald Trump ha subestimado la importancia de la pandemia y segundo porque Donald Trump ha sobreestimado el riesgo de fraude en el voto por correo. Y sobreestimado es, digamos, decir poco. Ha hablado de fraude masivo ahí donde no hay ninguna evidencia de ello. Entonces, lo que se esperaba y está ocurriendo es que los demócratas votan masivamente de manera anticipada y lo único que en este momento podría salvar a Trump de una derrota es que los republicanos voten masivamente el día de la elección. Pero eso no está garantizado. Desde factores aleatorios como la proyección de una tormenta tropical en la Florida el día de la elección. Hasta factores como el hecho de que la gente iría a votar con un gran repunte de la pandemia. Estados Unidos tiene su récord de contagio en este momento. En este momento. Y eso ocurre en estados pendulares como Wisconsin. Wisconsin. Sí, claro. Récord de muertes y de casos de ayer a hoy. Claro. Entonces la pregunta es, los adultos mayores, los blancos no hispanos que son adultos mayores y que la elección pasada votaron en gran proporción por Trump, ahora o no votan por Trump o probablemente no acudan a votar en la misma proporción que el 2016. Entonces Trump se está jugando todo a una participación masiva el propio 3 de noviembre. Incluso para estados donde está dividido el voto en Nebraska va a Omaha donde puede conseguir un voto electoral. Está tratando de pescar y recuperar votos así sea uno solo, ¿no? Y dedicarle una escala en su en su semana antes de las elecciones a Omaha. Ahora también es importante ver los estados que son los de batalla, ¿no? Hemos dicho ya Michigan, Wisconsin, Pensilvania, bueno, Florida obviamente, pero lo que ha llamado la atención es que, por ejemplo, Joe Biden haya ido a Georgia, a Georgia y ha ido a Warm Springs, que fue el lugar donde Franklin Delano Roosevelt iba a tratar de curarse, ¿no? De la polio que tuvo desde joven. Bueno, es que si quieres saber cómo ven las campañas, la elección, la prueba de que Trump le cree a las encuestas, pese a que afirme lo contrario, es que está yendo a hacer campañas en estados que ganó el 2016, pero que no tiene seguros en esta elección. Estados pendulares, los que pueden votar demócrata o republicano. Wyoming sabemos que va a votar siempre republicano, California siempre va a votar demócrata, pero Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que no eran estados pendulares en 2016, votaron por Trump ese año y se convirtieron en estados pendulares, pero ahora quien está haciendo campaña en estados tradicionalmente republicanos, pero que esta vez parecen ser pendulares por las encuestas, es Biden. O sea, Biden le quiere ganar estados que ganó fácilmente Trump en 2016 y Trump quiere mantener estados que ganó en 2016. Sí. En ese sentido, Trump está en la defensiva. Claro, Trump está en la defensiva y Biden puede estar en la ofensiva. Y recordar la figura de Roosevelt, porque claro, Roosevelt asume el poder dentro de la, en medio de la Gran Depresión, ¿no? Y ahora lo que quiere es recaudar con esa idea del New Deal, asumir el poder en medio de esta pandemia. Y Roosevelt no solo asume durante la Gran Depresión, guerra. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, empieza con la Gran Depresión y termina su gobierno con la Segunda Guerra Mundial. Pero además es el gobierno más radical que jamás haya tenido Estados Unidos, probablemente. En gasto del Estado, ¿no? En gasto estatal. Gasto público, en programas sociales. Fue masivo y el discurso de Roosevelt era muy radical cuando va a la reelección. Entonces, eh... Dice que influenciado por Eleanor Roosevelt. Sí. Eh... Todo parece indicar que quien era más, digamos, quien tenía posiciones más críticas del orden establecido era la esposa. Incluido la situación, que él no lo tenía tanto, ¿no? Sí. Por eso, cuando él muere, a ella la apartan del liderazgo demócrata, eh... casi de inmediato. Y Truman ya representa un cambio dramático de orientación en materia de política económica, e incluso de política internacional. Pero ella sigue como figura internacional en Naciones Unidas. Bueno, ella es una de los eh... auspiciadores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ella es el tipo de mujer que era política previamente prominente en esa época. Eran esposas de... Pero a mí no me queda ninguna duda de que en una sociedad más justa, Eleanor Roosevelt hubiera podido ser candidata por derecho propio. Con más probabilidades de éxito probablemente que, eh... Hillary Clinton en 2016. Sí, sí. Hay una biografía que acaba de salir, Eleanor, muy recomendable, sobre ella y su... No solamente su función como primera dama, sino después de ser primera dama, ¿no? Como una figura por sí misma, ¿no? Ahora, el tema también que llama la atención es a dónde van los vicepresidentes en Estados Unidos. Ahí está Eleanor Roosevelt. ¿A dónde van los vicepresidentes con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿A dónde van los vicepresidentes en esta última campaña? Kamala Harris está yendo a Texas, a Texas, cosa que también llama la atención, porque normalmente se da por descontado que los republicanos ganan. Sí, aunque no siempre han ganado en Texas, pero lo ganan hace por lo menos tres, cuatro décadas. Sí, Georgia también desde el 92 que no lo ganan, ¿no? Pero digamos que eso ya es... Creo que es obligar a Trump... No creo que los demócratas estén calculando ganar Texas, la verdad. Pero creo que quieren poner nervioso a Trump y obligarlo a replegarse aún más, a tratar de defender su retaguardia antes de tratar de buscar nuevos votos. Pero claro, si creyeran que Texas es realmente un estado pendular, iría Biden y no la vicepresidenta. Ah, bueno, claro. Ahora, dos cosas han pasado en los últimos días. Ha bajado la bolsa y también ya ha podido nombrar Trump como jueza la Suprema Amy Coney Barrett, ¿no? Esas dos cosas pueden jugarle a favor y en contra también. ¿Cómo puede darse el balance de esas dos noticias? En el caso de la bolsa, el propio Trump solía poner el desempeño de la bolsa junto con el nivel de desempleo como los símbolos más importantes del éxito de su política económica. El desempleo ahora es el doble de lo que era en enero, un poco más del doble incluso, proceso, uno. Y dos, la caída de la bolsa era el único símbolo de éxito que le quedaba. La bolsa ha caído por razones coyunturales. Uno, el rebrote de los contagios que podría llevar nuevamente a medida de distanciamiento social como toques de queda o cuarentenas, por lo menos a nivel local. Y dos, el hecho de que de manera absolutamente incomprensible, Trump ha cometido una serie de errores que son difíciles de entender en una persona en sus cabales. Por ejemplo, los demócratas estaban dispuestos a aprobar un nuevo programa de estímulo de dos trillones de dólares y fue Trump el que suspendió las negociaciones y eso es lo que también ha propiciado una caída de la bolsa. En el caso de la Corte Suprema, la designación de Barrick puede ser importante si el resultado es estrecho y los republicanos quieren llevar el caso a la Corte Suprema. Lo que hay que tener presente es que la Corte Suprema no está obligada a ver el caso. De hecho, podría simplemente decidir que no hay mérito suficiente para abordar el tema. Pero si el resultado es estrecho y se presenta una demanda, se hace más probable que, como ya hizo el año 2000, la Corte Suprema vea el caso. Yo personalmente pensaría que Barrick tendría que inhibirse en ese caso, pero claro, eso depende estrictamente de ella. ¿Por qué es que tendría que inhibirse? Porque Trump ha dicho reiteradamente que necesitaba ponerla en la Corte antes de las elecciones porque la Corte podría ver el tema electoral. Y de hecho lo está viendo desde ahora con el tema del voto anticipado que ha llegado a la Corte Suprema. Es una candidata a jueza Suprema que no ha recibido ningún voto del Partido Demócrata. No son los republicanos, pero eso sí, votaron en bloque. Ahora, Trump ha dicho algo así como que no sería apropiado que se sigan contando los votos después del día de las elecciones, que también puede resultar preocupante. Y eso lo puede decir la Corte Suprema nuevamente. El tema es cuándo llegaron los votos. Había gente, porque si tú lo mandas por correo, tú ya cumpliste con tu deber cívico de emitir un voto, pero tú no controlas en cuándo va a demorar el correo en hacer llegar el voto al cliente electoral. Y ha quitado fondos al correo, además también Trump, ¿no? ¿Perdón? Le ha quitado fondos. Le ha quitado fondos, todo parece indicar que de manera deliberada. Entonces, la pregunta es, si tú mandaste el voto, porque eso está sellado, antes de la elección, pero llega la entidad electoral después del día de la elección, debería o no ser contado. Los republicanos, obviamente, sabiendo que el voto por correo es mayoritariamente demócrata, quieren que se cuenten los votos solo si llegaron hasta el día de la elección, no si llegan después, aunque hayan sido enviados antes. Los demócratas obviamente quieren lo contrario. Hasta ahora los jueces le han dado la razón mayoritariamente a los republicanos. Así es, en el caso de Wisconsin, nada menos, además, que es importante. Ahora, otro estado clave es Florida, ¿no? Que decidió las elecciones en el caso de Al Gore y Bush, bueno, a favor de Bush, después que se paralizó el recuento y la Corte Suprema decidió, y que además, donde ganó Donald Trump, ¿no? Ha ido Barack Obama a hacer campaña y lo que ha insistido es que en que Biden no es socialista. O sea, eso va dirigido a los cubanoamericanos. Sí, pero digamos, muestra cuán ideologizados están el hecho de que tengas que presentar ese argumento. Biden es la quintesencia del establishment político de Washington, y si Estados Unidos no ha sido nunca algo, es socialista. Y eso es lo que le recuerda a Trump, ¿no? Que ha estado ahí. Que tengas que convencerlos de eso ya es indicativo de... Ahora, hay un video del Lincoln Project, que es esta asociación que se ha formado con el fin de derrotar a Donald Trump por algunos de los republicanos más acérrimos, ¿no? Pero que están en contra de Trump. No pasa esto con los senadores, que no guían a darle la espalda, pero sí de este proyecto, ¿no? Entre ellos está, uno de los que lo dirige está la persona que está casada con una de las asesoras de Donald Trump, y producen piezas como esta. No sé si la tenemos donde comparan cómo comienzan las dictaduras, ¿no? Y bueno, comienzan así, muy populares. Todos los autoritarios comienzan de la misma manera, presumiendo sus logros, pavoneándose como un gallo, posando para las cámaras, haciendo grandes desplantes ante multitudes adoradoras, promesas de prosperidad y justicia. Luego, comienza la persecución, la propaganda, las listas de enemigos, informadores, la policía secreta, el golpe en la puerta, la confiscación de tierras, los hogares y los sueños robados de generaciones. Sí, los autoritarios siempre empiezan igual. Es por eso que cada vez más personas dicen, Trump es Castro en inglés. Bueno, va dirigido directamente a los cubanoamericanos. Sí, yo dudo que tenga mayor impacto, honestamente, ¿no? Para empezar, porque la verdad que algunos, digamos, cubanoamericanos que son contrarios al castrismo, no son contrarios tanto porque sea autoritario el régimen, sino porque es de izquierda. O sea, lo que vimos en Bolivia, para mí es un indicio de eso, ¿no? Janet Áñez, digamos, contribuye a derrocar a Evo Morales, pero su conducta en el gobierno es casi tan autoritaria como aquello que se le imputaba a Morales. Pero en todo caso, el punto es, si lo quieres asociar, si quieres asociar a Biden a Cuba, Biden es un demócrata en el sentido, digamos, etimológico del término, por el partido en el que milita, Trump ha dicho cosas como que había que felicitar a Xi Jinping por haberse convertido en presidente potencialmente a perpetuidad y que no sería mala idea copiar ese ejemplo en los Estados Unidos. Entonces, por lo menos uno de los elementos del régimen con el que asocias a Biden, lo hace más parecido a ese régimen, a Trump, que a Biden, ¿no? Eso creo que lo dice Bolton, ¿no? En su libro, James Bolton. Sí. Lo que esto sea, digamos, ese grupo es anticomunista antes que nada, más que anti-autoritario, ¿no? Recordemos que en Venezuela, cuando la oposición derroca en el 2002 a Chávez, Pedro Carmona empieza a gobernar por decreto, disolviendo el Congreso. Entonces, las credenciales democráticas de los opositores al régimen es como el venezolano y cubano no siempre son las mejores. Claro, y no todos los opositores, ¿no? Porque hay opositores que sí están queriendo llevar por un camino democrático, ¿no? Ahora, algo también no solamente se vota por presidente, votan también parte de Senado o Congreso en Estados Unidos, ¿no? Ahí también puede haber sorpresas. Por ejemplo, Lindsey Graham, que es tan seguidor de Trump cuando tanto los criticó antes, ¿no? Sí, bueno, la Cámara de Representantes va a seguir siendo mayoritariamente demócrata y no parece haber mayor duda. Los demócratas tienen una probabilidad relativamente alta de capturar la mayoría en la Cámara de Senadores. Ahora, eso tiene que ver con el hecho de que el Senado solo se renueva por partes. Treinta y cinco senadores y esta vez, si no me equivoco, los republicanos ponen en juego veinte o veintiún escaños y los demócratas catorce o quince. Entonces, los republicanos estaban a la defensiva en parte por esa circunstancia portuita, pero la probabilidad de que los demócratas recuperen la mayoría en el Senado es buena y eso es importante porque el Senado podría ser, digamos, el obstáculo a cambios legislativos que pudiera introducir o intentar introducir Biden si ya es elegido presidente. O incluso podría, frente a esta Corte Suprema ya de mayoría conservadora, podría ampliar el número de jueces, algo que ya se ha hecho antes, y modificar entonces la composición. La composición de la Corte Suprema ha variado a lo largo de más de un siglo y medio, ¿no? De seis a diez, volviendo a nueve. La idea de que sea un número impar era la idea de que, digamos, pudiera prevenirse empates, como los que ocurren ahora que solo tiene ocho. Pero que sea un número impar no implica que tenga que ser nueve, podrían ser once. Ahora, yo creo que Biden no se ha pronunciado en torno a si planea hacer eso o no. Porque quiere que sea una espada de amocles para que la propia Corte se autocontrole. Y en caso de que la Corte... Habría que recordar que si por la Corte Suprema fuera, probablemente nunca hubiera, por lo menos si por los conservadores, la Corte Suprema fuera, nunca se hubiera abolido la esclavitud, nunca hubieran adquirido el derecho al voto a las mujeres, porque eso no está en la Constitución original. Y no hubo un solo negro redactándolo, por supuesto. Ni una sola mujer. Ni una sola mujer. Y los originalistas, como Barrett, dicen que hay que interpretar la Constitución como la entendían quienes la redactaron, que eran propietarios de esclavos y que no le concedieron el voto a la mujer. Entonces, desde la perspectiva originalista, no hay forma de conceder el derecho al voto a negros y mujeres sin cambiar la Constitución. No se puede hacer por mera interpretación. Y cambiar la Constitución es difícil porque no solo requiere mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso, sino requiere del voto favorable de una mayoría de estados. Dos tercios o más, incluso, ¿no? Entonces, si por jueces como Barrett fuera, probablemente ya no tendría derecho a voto. Y si fuera por jueces como Ruth Bader Ginsburg, podrían ser nueve las jueces mujeres. Todas las integrantes mujeres le preguntaron, ¿no? ¿Cuántas mujeres son suficientes de la Corte Suprema? Ella dijo nueve, todas, ¿no? Si han sido nueve hombres durante años. Bueno, pero además ahí está el tema de que los republicanos, cuando muere, Thoregood Marshall, un juez partidario de los derechos civiles, que era afroamericano, lo reemplazan con un afroamericano, pero del extremo opuesto, digamos en términos de posiciones sobre temas controversiales. Y lo mismo han hecho con Ginsburg, lo cual te demuestra que no es un solo un tema de que sean afroamericanos o mujeres. ¿Qué agenda tienen, no? Barrett probablemente sea la más conservadora de los nueve jueces en este momento. Sí, sí. Ahora, en lo que se respecta a nosotros, América Latina, ¿qué crees que pueda cambiar? Si es que, bueno, con Trump más o menos podemos saber, ¿no? Pero con Biden, ¿qué crees que pueda cambiar? A ver, Biden por algo no menciona a Cuba en su agenda sobre América Latina, porque su posición sobre Cuba es la misma que la de Obama, y eso no es popular en la Florida. ¿Cuál fue la posición de Obama? Obama restablece relaciones diplomáticas con Cuba después de más de 50 años, o 50 años aproximadamente. Uno. Y dos, levanta algunas de las sanciones que habían sido aprobadas por orden ejecutiva. Yo presumo que él iría en la misma línea. Y en cuanto a Venezuela, hay algo en lo que creo que sí habría una diferencia, y es que Trump ha dicho reiteradamente que todas las opciones están siendo consideradas, incluyendo el uso de la fuerza. Aunque yo siempre creí que en esa materia Trump estaba lanzando un bluff, creo que eso va a desaparecer del lenguaje de Biden. Lo que no estoy seguro es en qué medida Biden va a levantar alguna de las sanciones que aplicó Trump. Porque Obama ya había aplicado sanciones a Venezuela, pero contra el régimen, lo que consideraba testaferros del régimen y empresas vinculadas al régimen. Pero no sanciones generalizadas que pudieran afectar a la población. Trump sí ha aplicado ese tipo de sanciones. Creo que Biden podría levantarlas, pero aquí se daría una paradoja. Tal vez lo que Biden haga es, si bien él no hubiera aplicado ese tipo de sanciones, entonces probablemente en lugar de levantarlas unilateralmente, negocie con el gobierno venezolano concesiones a cambio de levantar. Y recordar un poco el argumento de Barack Obama para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, si las tienen diplomáticas y comerciales con China, ¿por qué no con Cuba? No, y además la otra es, más de un medio siglo de sanciones no llevaron a un cambio de regreso y era hora de cambiar de estrategia. Y al padecimiento del pueblo cubano. Cubano, ¿cuánto crees tú que la pandemia va a afectar los resultados de esas elecciones? Trump está molesto, dice que todo el tiempo dicen COVID, 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 ¿no? Y que no, eso no está pasando. Negando un poco la realidad, ¿no? ¿De qué manera crees que esto finalmente pueda determinar una derrota o un triunfo de Trump? Visto en retrospectiva, si Trump pierde va a ser fundamentalmente por la pandemia. Si bien siempre estuvo detrás en las encuestas de intención de voto, la diferencia era menor y remontable cuando empezó, empezaron a hacerse. La diferencia se amplía de 5 a 7 y hasta 10 puntos cuando empieza la pandemia. La pandemia es una de las áreas de política pública donde menor aprobación tiene Trump. Y la pandemia es una preocupación fundamental de los norteamericanos, después de la economía. Pero la economía tampoco está bien en este momento. Ahora, solo una pregunta que ya estamos por terminar, Ferit. Donald Trump dice que si no fuera por la pandemia, él hubiera hecho un gran trabajo en lo que se refiere a la economía en Estados Unidos. ¿Tiene razón? A ver, la pregunta es si era mérito suyo o no, pero lo que es innegable es que probablemente hubiera llegado al día de la elección con un nivel de desempleo menor que el que él encontró, con una economía en crecimiento. No a las tasas que él auguraba, pero más de 2%, hubiera sido suficiente para darle el triunfo. Digamos que, en todo caso, sus resultados económicos no eran malos hasta el inicio de la pandemia. Bueno, en una semana vamos a estar comentando entonces los resultados. Vamos a hacer un programa al día siguiente de las elecciones, o sea, el 4, miércoles 4, todavía no tenemos la hora. Vamos a avisar en la mula a qué hora vamos a hacer ese programa de análisis. Esperemos ya contar con los resultados. Bueno, bueno, estaremos ahí atentos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Gracias, Ferit. Gracias. Hasta la próxima semana.